¡Eso, eso, eso! ¡Upa! Bueno, demasiado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué carajo pasó ahí? Bueno, ya tenemos otra intro más. Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Otra vez estamos en P6. Estamos con el gallo y hoy vamos a ascender. Muchachos, traigan vino que juega el gallo de Morón. Con empatar uno de los dos partidos, ascendemos, ¿sí? Así estamos. Ahora jugamos contra Junín. Lo que nosotros queremos también, además de ascender, es salir primeros, salir campeones, para tener más plata, ¿no? Te dan más plata. Sí, te dan más puntos. Entonces, jugamos contra Junín. Si nos gana, se pone a uno y si llega a ganar Quilmes, tenemos una presión tremenda en la última fecha. Fíjate la cantidad de goles en contra que tenemos. Cinco. Cinco nomás. Uno de hoyos. O sea, tenemos más diez. A hoyos le hicieron uno nada más. Más diez tenemos. Vamos, vamos. Al resto se lo comió Milton. Milton desapareció. Quidó en el banco ahí. Vamos, Goyito, viejo nomás. Bueno, metele cancha de Morón. Sí. Está todo bien. La revancha quiero. Lo vamos a matar. La revancha. Verde te vamos a matar. Vamos, vamos. Ponemela al rojo. Ah, no podés volver, ¿no? No. Yo quería la al rojo con gallita. Oh, volvete. Verde te vamos a matar. No te va a salvar. Ah, no juega. Mirá, Ackerman está suspendido. Bueno, no pasa nada. La última es que juega el rengo, no importa. Mayola. Mayola por Goyi. Bueno, vamos. Dale. Bogosian arriba. Verde te vamos a matar. Verde te vamos a matar. Me encanta la cancha. Ah, miraste el especial de... ¿Viste el clásico especial del T-Sport? Sí, sí. De la looper y eso. Ah, la que se mandó, ¿la viste? Ah, una de Morón. No sé si fue Milton, fue. Ah, sí. Que quiso, ¿no viste? Que quiso salir jugando así con la mano y se le fue para la izquierda, así. Y vino otro. No, no. Lo puse en Twitter. Viste que todos los años la Vecchia elige un estadio y hace la presentación y la conducción desde ese estadio. El 2017 lo hizo en el de Morón. Ah, leate. Al palo. Ah, porque tiene que estar de nuevo, Morón. Sí. Ya fue, yo me voy a comprar la camiseta de Morón posta. Hay que comprarla, hay que comprarla, en serio. Yo me voy a hacer hincha de Morón. Hay que comprarla. Yo soy de Tigre, de Boca y de Morón. Yo soy de San Lorenzo y de Morón ahora. A pesar de que nos ganaron, no me importa. Eso, eso, eso. Upa, bueno, demasiado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué carajo pasó ahí? Bueno, ya tenemos otra intro más. ¿Qué carajo pasó ahí? Yo pensé que se había ido la pelota. No, llegué. Pero qué despelote. Qué despelote. Mirá, mirá, mirá. Una papa. Yo y Sarmiento me hace calentar. Sí. Verde te vamos a matar. Verde te vamos a matar. Encima son tramposos porque se camuflan los giles de goma esto. Claro. Encima tienen el borracho ese. Sí. Ah, bien, 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 bien. Ahora, hay que reconocer la campaña de Sarmiento Junín, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos dejó, está en la final de la Copa Argentina y está ascendiendo. ¿Y quién me la puede pechar? ¿Y quién es lo más probable? Dale, Roza, acompáñá. Gol, terrible jugada. Vamos. Y el gallito va a ascender. Vamos, vamos, gallito, vamos. Nos tienen que hacer dos goles para que no ascendamos. Claro. Que sería... Porque empatando... Sí, sí, empatando ascendemos. Mirá vos, pará. ¿Qué? Es increíble, hasta en el radar se camuflan estos guachos. Ah, no, ni hablar. El de verde. El de verde es más clarito, por lo menos. No se ve nada. Son tramposas, son tramposas. Uh, Lillo. Tiene una manija, Lillo. Bueno, Lillo. Bueno, Lillo. Bueno, Lillo. Me gusta. ¿Qué dice pasar? No, bueno. ¿Es toda la papá? Bueno. ¡Uy! Nos pateamos entre nosotros. Pasar no iba a pasar. Ojo con... Hay que tener cuidado con Bogosian en el juego de Lillo. ¡Oh! ¡No! Rackademy, Hoyos. Listo, Lillo. Se va, se va. No, no, no se va nada. Bien. Cortita ahí. Bien, 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 bien. Muy buena. Sale jugando el gallo. ¡Cámbiame, cámbiame! ¡Cámbiame! Ahí va. Buenísimo. ¡Ah! Lo que me salí porque estaba en relozada. Está bien, está bien. Sí, sí. Cuando ya te la pasaba. Bien, bien. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale, dale. Ay, jugué con fuego. Siga, siga, siga. Bien, para este lado. Uh, sí. Sí, 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 sí. ¡Ole! ¡Cómo lo acostó! Toma, Brito. Bien, 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 bien. Era bueno, era bueno. Uy, uy, uy. Brogy, brogy, rompa, brogy. Quedamos algo descompensados. No, bocían, lo rompí todo. ¡Bien, brogy! ¡Bien! ¡Ah, eh! No sé... Eh, la Berni. Para mí no se fue la Berni. La Driberni. No dirige mal, la Driberni. ¿Se retiró la Berni? Me parece que no dirige mal. Pero este año, porque... Me parece, sí, sí. O sea, se retira para este 2018, porque estaba... Ah, no. Perdón, perdón. No, 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 está bien. Se iba. El 8 en 1, pero había que romperlo. ¡Ah, amarilla! La sacamos barata. Zaffaroni. Cierra el tiro libre, la sacamos barata. Al palo, al palo. Listo. Barata. Buenísima. No, se iba recontra solo. Patada técnica. Falta técnica, sí, sí. No, táctica. Falta táctica. Táctica. La patada, sí, muy técnica fue la patada. No, la patada fue muy técnica. O sea, bien el tobillo. Sí. Donde duele. La falta fue táctica. Buenísimo. Allá. ¡Ah, pero basta de camuflarse! Ya está, ya está, ya está. ¡Que no los veo! ¡Mira! Ahí va. No los veo, los verde estos. Alquero juega. No, mentira. Sí, alquero juega. Ah, bueno. Ahí se le pase para atrás o lo encuentro. Sí, 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 sí. La de gameplay pasada. Uy, sí. Ah, bien, bien, bien. Se me había ido mucho. Cortito. Ahí va. Fue una jugada para camuflarse. Nadie quiso la pelota. Farré. Uy. Bueno. Farré. Farré con toda la experiencia. Qué ganas de jugar en primera, loco. ¿Y lo que nos va a costar? No, ni hablar. Si llegamos a Sander. Pará, que falta. Muchachos. No, no, pará. Pará, que falta. Pará, que falta. Viste a Bogotá de cabeza. No, no hizo tres goles, no hizo uno en el anterior. Sarmiento de un equipo. El único. Ah, pará. Tenemos cinco goles en contra. Creo que Sarmiento fue el que más goles no hizo, me parece. Sí, igual nos hizo todos en Copa. Ah, porque fue por Copa, claro. La verdad. No, ¿por qué tan largo el paso? No sé cómo salimos en el partido de ida de liga con Junín. Habría que ver. No, eso no me acuerdo. Creo que le ganamos, me parece. Parece que sí. Vamos arriba. Pero se lo comió vivo a Coso. Mirá, mirá, mirá. Ay, qué suerte. Se lo comió vivo a Quilme. Claro. Eso sí, la verdad. Buenísimo. ¡Guau! Lo corría hasta la casa. Bien. Lo pardó. Llega, llega, llega. Ay, cortito. Cortito, cortito. Lillo. Ay, el león. Ya tenemos todos los sobrenombres. Uf. Sí, 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 sí. El titán, el león. ¡Uy! Ay. Bueno. No tenía nadie. ¿Sabes lo que estaría bueno? ¿Qué? Si jugamos muchas temporadas con Morón, inventar una camiseta. Vos que sabés hacer. Ah, sí. Inventar una tercera indumentaria. Sí. Especial. Claro. Con A-Z-Tain. Con A-Z-Tain. Claro. Sería bueno. Con el logo. Una mosca de mierda. Sí, insoportable. Bueno, que termine el primer tiempo. El golcito ya lo hicimos. Mirá, mirá. Ay, ay, ay. La Berni, la Berni. Uy, 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 uy. La Berni. ¿Qué hace, banana? Ositos. Para arriba nomás. No, vale. Bien. Ahora, antes de continuar, vamos a ver los resultados abajo. Dale. Pero justo me empezó a picar la nariz. Ah, juegan todos. Estamos jugando de día. Juguan todos a la noche. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me empezó a picar la nariz y me llora un ojo. Ahí está. Ahora sí. Yo en un gameplay de Juego de Tronos estornudé. No, lo peor. ¿Me había agarrado una tranca? No, a mí también por ahí me pasa. Me empieza a picar la nariz y me lloran los ojos. Tomá. Ah, no. Basta de camuflarse. ¿Pongo pausa? Eh, no, no, no. Estará. No hay un cachito, no. Lito. Arquero. Hoyitos. Que hasta ahora no nos defrauda. Es nuestro caballo de batalla. Ay, Martínez. Ay, Martínez, querido. Está nervioso el gallo. Está por ascender. Sí, empiezan los minutos tensos. Los minutos de tensión. Me va a secar en el piso. Igual sí, la gente canta, canta, canta. Bien. Bueno, estás más solo que Brito jugando contra Sarmiento de Junín. Pollo. Ay. Ay, me cambió el cursor. No, igual hice cruzado a largo, pero no lo hice. Era buena. Sí va solo, sí. Sí. No la hice. Epa. Fue pelota, fue pelota eso, eh. No me vengan acá con bufonerías. Uy. Ahí va. Perfecto. Es aguantar nomás. Sí, sí, sí. Uy. Buenísimo. Muy buena. ¿Te metés? Sí. Me encantó. Ay, no, sí. No, pero pasa que le salió el arquero, me parece. Ay, no te puedo creer. A ver. No, le agarró muy abajo. Está bien. Sí. Bien, bien, bien. Si la salvó era gol. Si estaba salvada, sabés que ando a buscarla adentro. Con pelota y todo entraba salvada. Salvada, goleador. Vamos, vamos, vamos. Muchachos, pongan huevo, gallo. Bien, León. Yo, 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 yo. Y bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Buenísimo. Buenísimo. Uy, se papió Brito. Se papió. Bueno, a ver. Se papió Brito. El Rengo y Salvalo dejamos descansar este partido o querés que lo meta un rato por Brito? Mira, la última, un cachito ahí. Un rato que descanse un poco más. La última de 10 minutos. Copa del Rey. Ahí va, nos fuimos los dos. Ah, pero era para eso. Olvídate. No hay nadie, eh. Buenísimo. Eso. Opa. Que se mete cambio de punta. Rompo, rompo, rompo. Broghi. Listo. No, con la penal. Nada, nada. Se tiró. Se tiró. Se tiró. A nosotros no es una cobra y a ella, sí. Bueno. Se recontra tiró. Estamos a un paso de la gloria, pero falta. Falta, falta. Falta, falta. Bien. No, si ya se había salido jugando. Qué cobrá. La Berni. Mirá, mirá, mirá. Hoyitos. Ahí voy yo, voy en contra de hoy. Hoyitos viejo nomás. De hecho. Cambia mi curso. Ahora sí. Eso. A tenerla nomás. Sí, sí, sí. Te maté. No, llegué, llegué. Cómo toca este gallo. Ay, gallo. Me arrió, me arrió. No, me arrió. Me apretaba para arriba y no hacía nada. Lo robamos, lo robamos. ¿Habrá festejo? No sé si hay cinemática. En caso de que se andamos. Capaz que sí. Bien. Farré. Uy, uy, uy. Por adentro. Listo. Hoyitos. Hoyitos. Es la típica. Sí, la típica. Se te ha buqueado. Sí. Uy. Mirá, porque nos faltaba ahí un nueve. Salva. Y... Vamos a poner ahí de fresco en la defensa. Dale. Yo lo sigo, ¿a dónde vas? Arriba. Bien. Ahí va. Un pedazo. Parecía un flipper. No sé qué parecía. Bueno. Bueno. Se pudre todo con Salva, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, qué tamaño. Ay, qué tamaño es ahí. Respira, respira el equipo. Gracias por tu templanza, Hoyos. Sí, sí, sí. Cinco minutos. Y nada más. Cinco minutos. Y así verás... Que el gallito va a jugar en la bombonera y en el Monumental. Bueno, ¿ya se nos dan vuelta el partido en tres minutos? No, no. Me hago monje. Me corto. Monja. Monja. Monja me hago, también. Sí, monja. No, acá es monje yo. Sacerdote. Sí. Ay, que me pica. Ay, justo ahora. No. 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 Basta. Sarmiento. Encima del travesado. Nada, basta, 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 basta. No, ya está. Es tenerla ahí listo. Es tenerla, por favor. Sí. Ya está. La Berni. Termina el partido. Te lo pido, por favor, Isabel. Vení si querés. Vamos con la cagona. Hay que ascender. Olvídate. Vamos, vamos. Ascendimos. Sí. Ascenso para el gallito. El gallito de primera. El gallo de primera. Vamos, ahora sí. Creo que de primera, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Brevo Fetezcat. Ahí estás con Salvá. Vamos, Salvá. El goleador. Ahora vamos a jugar. Salvá va a jugar en la bombonera y en el Monumental. Sí, sí, sí. Igual hay que jugar el último partido. Sí. O sea, no nos queda otro. Hay que jugar, hay que jugar, porque no se puede saltar, además. Bueno. El gallo de primera. Estamos, estamos. Vamos. Mirá, mirá. Mirá. Ah, salimos campeones. Campeones. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Vamos, Lillo. Ah, la tenía que haber levantado a Salvá. Sí, no lo dimos cuenta. No, pero está bien Lillo, porque fue el más regular. Ahí está. La copa de primera división levantamos. Vamos. Está buena la copa. Dale, campeón. Vamos, loco. Encima salimos campeones. Sí, oléate. No me lo esperaba esto. No, yo tampoco. Campeonato. Ah, claro. Y si le ganamos, ¿qué pavos somos? Claro, que era el escolta. Claro. Sí. Sí o sí. Ahora le sacamos siete. No, empatamos. No le ganamos. Ah, empatamos. No le daba. Bueno. Vamos para cerrar contra el último. Sí. Con el agropecuario. Último partido. No tengo la cancha agropecuario, así que no sé. Esto ya es para sumar puntos y ya. Acá, en cancha de fénix. Pues salva titular, mandale todo, mandale. ¿Sí, no? Sí, todo, todo, todo. Ya fue. Salva titular. Ackerman. Todo, todo. Toda la carne en las adores. Y nada más. Y bueno, y el renco. No, no. Ya un partido de distensión. Salva Ackerman. Sí, sí. Un partido para hacer goles. Para jugar tranquilos. Se corrió la cancha de fénix. Sí. Ahí va. Ya ascendidos. Y dale, gallo. Dale. Ah, quedó bien el marcador abajo. Listo. Eh, sí. Upa. Uy, que ya. No, para salvar. No, Julio. Calmate un poquito. Sí, ya se siente de primera salvaje. Sí, ojo que puede ser un partido para que nos goleen, ¿eh? Sí. Porque venimos de ascender y... Tantos relajados, chuparon, se pusieron borrachos. Claro. Puede pasar cualquier cosa. No, pero tenemos que mantener la valla invicta de hoyos. Ah, eso sí. Va, se comió uno. Eso. Uy, yo. Dale, dale. Yo acá me llevé la marca. ¿Qué vas a hacer? Ah, lo que tapó. Lo que tapó el arquero. Ah, lo que tapó el arquero. Vale, vale, vale. Por favor. No niembra. Offside. Offside. Eh... Tengo alguien, sí. Sí, acá. Eso. Bueno. Mirá, salvá. Mirá, salvá. Mirá, salvá. Mirá, salvá. Mirá, salvá. Olvíate. Ah, la había ganado y la volvió a perder. Sí. Bueno. Pero, un flipper. Ahí va. El león. Él tenía que haber levantado la copa. Está merecido. Sí, el capitán, el capitán. El que raspa. Ay, ay, ay. Raka. Bien. Opa, ¿qué pasó? Opa. Hasta debuja. ¿Qué hago yo? Eso. Backerman. Sí, toma. Taco. Ay, ya. Ay, me dio vuelta y bomba. No. No. Con la reja no se ve nada. Tapa el alambre de púa. Sácame el alambre de púa. No se ve el Televín. Acá no hay barris, Televín acá. Sí. Porque estamos en la Unión Nacional. Bueno, igual menos mal que ya ascendimos. Sí, sí. Ya un partido. Mirá si hubiésemos perdido. No. Y hubiese ganado Quilme. No. Y ahora perdíamos. Ahora nos matábamos. Uy, uy, uy. Buenísimo. El león. El león de Guanuco. Salva a Dios. Uy, salva a Dios. Uy, salva a Dios. No, no, no. No, papeada. Toma, Germán. Ah, vale, vale, vale. Pensé que... Lillo. Pero qué león que sos. Lago con él, eh. Dale, dale. Ya fue. Sí, ya fue. La pegaste. Está bien, está bien. Ay, qué costumbre. Puede, 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 puede fallar. Sabes cómo le rompía el arco ahí, ¿no? Baja Jiménez. Buenísimo. Al Rengo. Dale, Rengo. Uh, uh. Al tuyo. Pegue, Rengo, pegue. Siga, dice la Verne. Pega, que no hay sangre. Vamos, vamos, vamos. Levántese, hágase, hombre. Mirá, se lo va. Nada, nada, nada. Nada, nada. Ya fue, se la vos, qué sé yo. Pisala. Ahí va. ¿Entra de vuelta? Eh, no lo puedo hacer. Ah, bueno. Toma. Oh, llega, llega, llega. Bien, bien. La que no queremos meter dentro del arco con salvaje. Sí, sí, sí. Es un tanque. Llama, mirá como... Uf, ay, me hubo paso llamo. Al color. Listo. Buenísimo. Hasta Raca fue, después van todos. Che, no veo con la reja, muchachos. ¿Dónde ve la reja? Ah. Eso. Toma, Julito. Para. Dale, Rengo. Qué chido, nos vas el partido. El único que no encaja en el equipo es Rengo. Ahí va, bien Rengo. Ve, tengo que decir eso para que... Ahí está, vamos Rengo. Ah, no, no, no. Chao, Rengo. Chao, Rengo, tomátela. Vamos, 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 vamos. Bien. Toma. Ah, nada. Para otro lado. Impresentable el partido. Casi, casi. Bien. Guarda. Oh, falta, bro. Qué matada. Arriba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Fuera de ahí. Bien. Fuera. Toma acá. Fuera mentirosos. Quiero gol de salvaje. Sí, yo lo tomé. Voy para abajo. Toma acá, hermano. Es que no veo acá. ¿No lo viste? No, no. Con la reja esa. Bien de fútbol argentino en la cancha. No se ve. Bueno. Oh. Y la de Fénix, así que... A ver, Oyo. Bien, Oyo. Bien. Lo presionó. Lo achicó. Sí. Lo saqué yo. Martín Proff igual... Sí, horrible como definió. Si salía corriendo era gol. Sí, vas a que sí. Opa, Renguito. Opa, baile Rengo. Meta ese, Julio. Uh, la pata. Lo dejó un Rengo de la otra. De la otra. Se quedó sin pata. Lo emparejaron. Sí. Esperá, le va a pegar. Eh, el Rengo. Olvidate. Eso. Es muy bueno. Es muy bueno. Tenemos intro. No, y la del primer tiempo. Ah, la del... La del quilombo ahí. Ay, Dios. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ah, bueno. Pero... Llama. Hoyos está en el arco. Baile hoyos. Ay, hoyos. Jugando con fuego. Sí. Te maté. Opsack. Bueno, gracias. Muchas gracias, Robert. Mucho amable. Mucho amable. Muchas gracias, Robert. Uy. Olé. Ah, pero... El Rengo... ¿Sabés qué es el Rengo? Un jugador sin presión. Porque ya está ascendido y ahora juega bien. Sí, sí, sí. Con presión no anda. No, no, no. La verdad. Ahí va. Se apretó la de aquí. ¿Qué hace? Botones nuevos también. Bueno. Bueno, salvá, defiende, ataca, ataja. Todo, todo, todo. Porque tranquilamente nos falta arquero y ataja. No, no. Si es arquero, salvá. Puede jugar de cinco, puede jugar también. En cualquier lado puede jugar. Es el único jugador... No, así no se ve. No sé con la reja ahí. Reja de miedo de eso. ¿Qué le quedó el arco? Naranja. Hoyos está infiltrado. Es jugador de agropecuario. Ah, sí. Está con la verde. Ahí va. Hoy nos pasó lo mismo. Nada, decir que ya ascendimos. Menos mal. Sí, ya un partido para jugar nomás. Sí, de relax. No sabés lo que estaríamos sufriendo si hubiésemos perdido. No, no, no. Cero a cero, imaginate. Se nos viene agropecuario. No hace un gol y gana Quilme. No. Para cortárselo. La golpe viejo y peludo nomás. Vamos, vamos. Eso. Ah, bueno. Che, pero no juega mal agropecuario porque está último. Eh. No han hecho muchos goles. No han hecho muchos goles. Uy, qué golazo. Mirá. Mirá si perdíamos. Mirá si perdíamos contra Sarmiento. Y no hacía este gol. No, no. Con el hombro lo hizo encima. Qué buen cabezazo, Meloche. Era para pecharla. Mamá. A los noventas, El Salvador salvaba y ascendíamos. No, no. Qué locura esto. Bueno. Ay, fuera para otro lado. No, no. Vuelvo a decir. Menos mal. Mirá si perdíamos con Junín. Dios mío. No lo hicimos sin bola ahí o así, ¿no? Qué locura. No se ve la línea. Ah, si no veo la línea. No, no se ve. Pensé que estábamos abajo de la línea. Se olvidaron de pintarlas. Sí, sí. No se ve nada. Mirá vos, nos viene a ganar el último. El campeón contra el último. No, no. Se le damos vueltas, se le damos vueltas. Ahora vamos a jugar bien. Estábamos, este, de farranda. Distendidos. Sí. Eso. No, ¿por qué la pasa? Sí, sí, sí. Encima estaba para arriba todo. Sí. Hace lo que se le da la gana. Este llama está imparable. Bueno. Pelado botón. ¿Y qué nos hizo el gol? Prost, al final. Tanto joder con Prost. Vamos a comprarlo para Morón. No se ve. No se ve la línea. No se ve la línea. Harkero. Listo. Bueno, vamos. Vamos a un golcito. Por lo menos retirarnos empatando. No, no. Bueno. Pasa que de este lado nos jode el alambrado. Sí. Eso. Ah. Cabeció con la papa. Con la papada, cabeció. Bien. ¿Hasta dónde va a ir Llama? Eh, Llama. Toma. ¡Ay! ¡Uy! ¿Te imaginás? A lo Palermo. Me hubo lo loco. Me hubo lo loco. Me muero. Hace un gol así, me muero. Vamos. Ah, te maté. No. 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 No, no importa. Mirá, mirá, mirá. ¡Epa! Falta. Falta. Sí, sí, sí. Falta. Toma ese. ¿Qué es la bestia? Le tienen que... Dale vos. Ah, le doy yo. Le doy. Con el Rengo. No, me equivoqué de tecla. También, me pasó las tuyas. Bueno, toma. ¡Ay, qué pelo! No, no sé qué nos pasa. Quise apretar el L1 y apreté cualquier cosa. ¡Epa! ¡Falta! ¡Falta! Nada, qué caballo de batalla salvá. Sí. Terrible. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué animal! ¿Le tienen que hacer falta para pararlo? ¿Y eso qué es lento? No, no, pero tiene una estirada de pata. Es tremendo. Ah, bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Mirá, hoyito! A ver, hoyos. Y ahora se le va capaz. No, no, no. ¿No? ¡Tremendo, hoyo! Ese es mi pollo. Bien, pollo. Me quedó una rima. Hoyo, ese es mi pollo. Nuevo slogan. Ahí va. Salvás un crack. La pisa para acá, la pisa para allá. ¡Uh! Buena, 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 buena. Le pega con la zurda, le pega con la derecha. ¿Es zurdo o derecho? ¿Zurdo? No, es derecho. Ah. O sea, está puesto como derecho en el juego. Pero en la vida real no sé si es zurdo o derecho. Creo que es derecho. No, pero no me habías dicho vos que estabas puesto como zurdo. Claro, pero no, porque le pegaba re bien con la zurda, pero no. Ah, no sé. Qué raro. O sea, es derecho. Upa. Falta. Bueno, a ver. Está increíble. Mirá, quedan ocho minutos, imagínate. No, no. Que hubiésemos perdido con Junín. No, no, no. Hubiese sido una locura. Dale, Rengo. Epa. Se cayó hoy uno afuera. Ahí se lo sentaba, está tomando sol. Ya está, no quieren jugar más los jugadores. Está tomando la sopa, ya está. Está tomando sol. Ya ascendimos, ah, entró lesionado. Ya ascendimos, no quieren saber más nada. Pero pardo, a ver. Tanta manija vas a tener. Bueno. El último. Dio el batacazo. Sí. No termino todavía, pero igual. Eso, eso. Toma, Aker Dios. Ahora sí. No se mete nadie. Mal. Y hace la voz. ¡Epa! Qué joros. Qué joros. Nada, nada. Nada, se tomó un clericó el arritro. Está borracho. Nada, dejate de joder. Hijo borracho. Opa. Epa. Ah, está lesionado el hijo. ¿Pero eso no es falta? Sí, no conoce nada. La que, la de la... Está borracho el arritro. No, no, no. Bueno, ya está. Decía que ascendimos. Sí. Mamita, si no hubiese sido tremendo. Calamitoso, pero. Catastrófico. No veo la línea. ¿Dónde está la línea, carajo? La madre que lo parió. Olé. Pinta la línea, viejo. La línea de mierda. Dale. Bueno. Bueno, no importa. Le dimos el honor al arritro pecuario. Le dimos el honor al arritro pecuario. El único partido que ganó su vida. No ganó nunca. Bueno, a ver. Vamos a avanzar y a ver qué onda. No sé cómo es esto. Nunca hace mucho no juego yo. Premios. Bueno, si acá plata. Dame plata. 4.000 puntos. Bien. Bien. Adelante. Adelante. Bien, 600. Mirá, descendió. Estudiante se fue a la B. Estudiante se fue a la B. Pincha soca. Estudiante y Atlético Tucumán. No. ¿Y ahora? Y tenemos Boca. Boca-River. Sacachispa. Comunicaciones. No, pero es otra liga esta. No, partido pretemporada. No, no. Es para elegir equipos. No, no, no. Ah. Es para elegir equipos. ¿Pero lo hacemos? No. ¿Se puede no hacerlo? No, está bueno porque te da puntos. Bueno, pero todos no. No, no, no. Es mucho. Voy a elegir uno o dos. Ponele, vamos a jugar. Para arrancar tranqui con un estudiante de San Luis. Dale. Y después acá podemos meter. Sí, no sé si tanto uno de primera, pero. Uno limpo. Un gimnasia. Un gimnasia, ponele. Y tres o dos. Dos. Nada, dos está bien. Ok. Y a ver, quiero ver el calendario y todo. O no se puede ver el calendario acá. No, todavía está el viejo. Ah, tenemos, no. Jugamos partidos de temporada y arranca, y no, no, ves que no aparece. Tenemos que jugar esos dos partidos. O sea, en el gameplay que viene jugamos esos dos partidos. Sí, capaz que lo hacemos a cinco minutos. Sí. Para que no sea tan largo. Sí, no, no, nada más, vale. Lo hacemos así rápido y después de dos. Y avanzamos. Bueno, estamos en primera. Ya estamos en negociaciones a todo esto. El gallo de Pibira. Vamos en, va, morocos. Bueno, y ahí vemos. Aquí por traemos. Y vemos si hacemos la liga, si hacemos la liga máster de cero para agregar a los sudamericanos. Ah, bueno. Entonces, estos partidos capaz no los jugamos, entonces. Ah, y no. Si lo hacemos de cero. Vemos. Ah, tenés razón. Vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos. Bueno, chicos. Bueno, hasta acá. El gallo ascendió, al fin. No la pechamos, al fin, al fin. Al fin. Estamos en primera. Estamos en primera. Chau, chicos. Veremos qué haremos en el próximo EMPLE. Si arrancamos de cero o seguimos acá. Seguramente arranquemos de cero para meterlos a América. Sí, seguramente de cero. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chicos.